Esta noche no puma los onda Big Jamo HD Otra vez Para todas las leyes Vamos a morernos locos Y vamos a contagiar a los demás No piensen más Vamos a morernos locos Y vamos a contagiar a los demás No piensen más Tengo la nota que te quita el enojo Y la alegría se te nota en los ojos Si se te secan los labios te los mojo Tú eres feliz cada vez que yo te toco Vamos a empezar con un abrazo del oso Una erizada cada vez que te rozo Vente conmigo pa' pasarla sabroso Que ya estoy listo pa' matar este ocio Así que vámonos directo Que es el momento perfecto Yo quiero que me muestres tu conocimiento Pues tu mirada te invita a volar Y seguro que no me voy a negar Porque yo tengo el presupuesto para todo eso Solo dije así que yo me encargo de resto Mami no protesto Si vos costas de la vida contigo me apuesto Hacemos mucho tempo Vamos a contagiar a los demás DJ Toñito es El poppin del está ahí fresco El puro perreo Otra vez Tane dura Tane dura Tane dura . Ya no pasaste la huella, así que vámonos a los hippies. Vamos a contártanos con Kitty, pa' irnos en tsunami, pa' villamos city. Allá te canto una canción en Al Capela, hasta prendo una vela. Pero después de que te dé una vela, sí que alídate. Y cuando estés segura me llamas, invito a tus amigas que yo llamo a mi hispaná. Ya tú sabes, Edgar, demuestra quién es el papá de los papás en el cumbiatón. Y vamos a contagiar a los demás. No pienses más. Vamos a ponernos locos. Y vamos a contagiar a los demás. No pienses más. La noche se puso a cahuetas. La luna se puso a cahuetas. La brisa se puso a cahuetas. Y ya estoy llegando a mi meta. Porque en la noche se puso a cahuetas. La luna se puso a cahuetas. La brisa se puso a cahuetas. Y yo estoy esperando pa' hacerte la vuelta. Oye, este es mi llamo. Mister Elegance HD. A lo loco. Oye, parte mundo loco. O mejor dicho, parte mundo mío. Oye, 2010. En Colombia para un fin. En Colombia para un fin. De los verdaderos innovadores del Inter. Haciendo desastre. Haciendo desastre. Haciendo desastre. Haciendo desastre.